¡Espá! ¡Espá! Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, pues movimiento sexy Ese video nuevo te traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, el movimiento sexy Ese video nuevo te traigo para ti Quiero bailar chico, quiero bailar chico Quiero bailar chico, quiero bailar chico Quiero bailar chico, quiero bailar chico Así, así, moviendo la cintura Así, así, moviendo sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, moviendo sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Vale, vale, vale Quiero bailar junto, junto, junto Quiero bailar junto, junto, junto Quiero bailar junto, quiero bailar junto contigo mi amor ¡Gracias!